Konnichiwa! Tomas desu! Chou! Hay distancias que son simples y otras que son un poco más complejas, entonces vamos a ver la diferencia entre cada distancia. Normalmente en kendo se conocen tres distancias. Tomai, lejana, ¿verdad? Isokui tonomai, un paso y una espada, que en un paso puedo pegar o en un paso puedo esquivar. Y Chikamai, la distancia después del Nakayui, muy cerca, muy cercano. Esas son las distancias básicas en kendo. Hay otras distancias más complejas, más subjetivas. Mai es una palabra que significa distancia entre oponentes de kendo. El primer kanji es Aida, que también se puede decir ma. Por ejemplo, Chikama se acorta la palabra. Voy a utilizar Hashi. Normalmente se ocupan para comer, ¿verdad? Con esto vamos a poder ver bien la distancia. La otra forma de medir las distancias es un poco más subjetiva, más compleja. Entonces al principio, cuando Kenzaki, Kenzaki empieza a tocar el Shinai del otro. Ese es Shokujin no Ma. Luego viene Kojin no Ma. El primer kanji es de cruzar. Entonces es cuando ya se cruzan las espadas. Una distancia más cercana a esta, que es Shokujin no Ma. Shokujin no Ma. Kojin no Ma. Luego está Uchima, que también es subjetiva. Puede ser un poco más cerca, un poco más atrás. Depende de donde uno pueda atacar, según la habilidad física, la destreza física, las capacidades. Uchima. Uchi de golpe. Entonces la distancia donde puedo golpear. Es importante destacar que las distancias son personales. Cada uno tiene un Ma.i personal. No podemos decir, Isokujin no Ma.i es justo aquí, 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 aquí. No. ¿Verdad? Se traduce Isokujin no Ma.i como un paso puedo llegar con mi espada hacia el otro. Pero también en un paso puedo esquivar la espada del otro. Si lo mostramos con Shinai, acá partimos. Acá es Shokujin no Ma. Ya, acá. De acá parte el Kendo. De acá estamos buscando ganar el centro. Cuando hacemos Seme, siempre llegamos a esta distancia Kojin no Ma. Que puede ser desde acá, un poco más acá. Ahí depende de cada persona. Kojin no Ma puede ser también incluso lo mismo que Uchima. O puede ser lo mismo que Isokuito no Ma.i. Porque Kojin no Ma, significa sólo cruzar espadas. Puede ser más o menos. Por ende el kendo comienza en shokujin no mae, kiai, pa, yaaap Luego kojin no mae, ahí se busca, se siente la presión y así yo sé Qué técnicas debo hacer para contraatacar o shikake wasa y yo partir atacando Normalmente en kendo uno no gana con una técnica Uno gana al ganar el centro, tsushin otoru lo traducimos como tomar el centro Lo que yo hago es yo ponerme en el centro y sacar del centro al otro Ya, este voy a hacer yo, este va a ser el otro Tomo el centro y el otro sale del centro Ya, aunque sea levemente, yo estoy ganando el centro, ahí puedo hacer una técnica Incluso para contraatacar, yo gano el centro, entonces el otro no puede más Va a atacar y do, por ejemplo Por eso es súper importante las distancias Shokujin no mae, yo estoy buscando, pero cuando empiezo a hacer presión, cuando hago seme Kojin no mae, la tensión es muy alta, hay que atacar, contraatacar O tomar de alguna manera de nuevo Shokujin no mae Shokujin no mae Bien Ahora un ejemplo con waza Osaete, alguna técnica Osaeru, presionar Desde Shokujin no mae, ya, seme, kojin no mae, osaete, presiono, adversario presiona de vuelta, kote, por ejemplo Shokujin no mae, kojin no mae, presiono, no presiona de vuelta, no presiona de vuelta, entonces quizás puedo ir a atacar, pero me contraataca y me pega Entonces normalmente un adversario, que quiere contraatacar, cuando recibe el seme en kojin no mae, no va a responder fuerte, no nos va a presionar fuerte, porque justamente está invitando a que el otro vaya a atacar Para contraatacar Ya de ahí se pueden hacer técnicas como Shokujin no mae, kojin no mae, presiona, el otro no hace nada, toshimen Hasta aquí yo no siento si el otro está agarrando fuerte o no el shinai, por eso hago un seme hasta kojin no mae No, tampoco tan cerca Un pequeño paso hasta acá para sentir la presión, como está tomando el shinai Ahí puedo evaluar y decir, ah sí, está débil, entonces puedo hacer toshi, y va a bajar, va a salir lejos, pam Pero si al entrar un poquito evalúo, ah, tiene el kamai muy fuerte, no sirve de nada hacer toshi Ahí, hay que hacer otras técnicas como presionar, presionar, recibir presión, pasar, pam O presiona el otro ansioso, hago otra presión para que muestre lo que quiera hacer Y muestra que quiere hacer kaesido Y la hago kote Okujin no maa, kojin no maa, presiono, el otro ya no aguanta la presión El otro muestra kote Primero gano el centro Después hago una técnica con todo uchikiri Paso, termino completo la técnica Obviamente, la técnica hay que refinarla y al final uno tiene que lograr el hipon Pero lo primero y más importante es ganar el centro Y cuando digo que es lo primero, no significa que es lo más básico Obviamente los más nuevos tienen que aprender las distancias correctas, ganar el centro correctamente Pero tanto los shoshinsha como los senpai, los más avanzados, los sensei Siempre, toda la vida de un kendoka va a estar perfeccionando la forma de entrar, de ganar el centro Cómo perfecciona la forma de ganar el centro a través de conocer su propia distancia Y de usar su distancia a su favor Poder tomar el centro desde distintos ángulos Controlar súper bien la distancia de los pies Cuánto avanzo para entrar a Uchima, al lugar que yo puedo atacar Cómo avanzo para estar listo con el pie izquierdo para lanzar el cuerpo a atacar, por ejemplo Entonces hay un montón de detalles que todos parten en Mai, en la distancia con el oponente Todos debemos aprender a utilizar nuestra distancia Conocer nuestra distancia desde donde nos permite nuestro cuerpo golpear desde más lejos Eso tenemos que conocerlo en nosotros y ponerlo en práctica con los demás ¡Más! 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 ¡Ahhh! En resumen, tenemos distancia lejana Distancia para poder atacar en un paso o esquivar en un paso La distancia más cerca de un paso, tanto para esquivar como para atacar Y luego tenemos las otras distancias que son un poco más subjetivas Tenemos Shokujin no Ma, cuando empiezan a entrar en contacto, Kensaki con Kensaki Luego tenemos Kojin no Ma, que puede ser un poco más adentro, puede ser un poco antes Y tenemos Uchima, que es la distancia donde yo puedo golpear Desde acá yo ya puedo golpear, no es necesario entrar hasta acá Nunca hay que llegar hasta ahí para hacer la presión, para entender cómo está tomando el Shina y el otro Aquí no se hace Tame, esto ya es muy cerca Seme, debes partir desde Shokujin no Ma hasta Kojin no Ma Desde acá salgo, o desde acá contraataco Pero nunca hasta Chikamai Si tienen alguna pregunta sobre el Mai, la distancia, pregúntenla acá abajo, en los comentarios Tal vez no fue un video fácil, pero como es un video corto lo pueden repetir varias veces Y comprender la idea detrás de las distancias Arigatou gozaimashita Otsukaresamadesu selective Sojo Aparadou Mi Un co ñ Orale sorry Seu Aparadou Pepsi Peg Ve Aparadou illeg Aparadou 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 Gracias.